Ella es periodista de Tribunales del Debate. María, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿en qué consiste esa Operación G9? Bueno, pues la verdad es que es la constitución de un grupo de trabajo, como le llaman sus impulsores, entre los que estaría el propio Carles Puigdemont, el expresidente catalán prófugo de la justicia española, y que aglutinaría a un grupo de colaboradores estrechos que tienen o bien ansias autonomistas muy elevadas o bien incluso separatistas en su culmen máximo de los estados a los que pertenecen o de los que forman parte. Esas naciones sin estado a las que ellos atribuyen la necesidad de poder decidir en el relato habitual de lo que estamos acostumbrados por parte de los sediciosos catalanes y que además quieren que la Unión Europea reconozca esa posibilidad para dar cumplimiento a lo que ellos reclaman, que es el derecho de autodeterminación que recoge las Naciones Unidas y que no tiene nada que ver ni con las reivindicaciones independentistas ni los separatismos que intenta abanderar Carles Puigdemont y su entorno. Lo que encargó Puigdemont a Lluís Alai fue la confección de un documento fundacional que articulase las bases de cooperación de todos esos grupos con inquietudes similares dentro de sus estados, en el que además se reconocía que los problemas o los conflictos como ellos tildan a estas cuestiones del chantaje separatista a sus estados reconocidos tienen que ver precisamente con esa voluntad de separarse de ellos que la Unión Europea reconociese la posibilidad de hablar y de debatir en el Parlamento Europeo, contraviniendo las propias bases fundacionales de la propia Unión Europea, sobre la posibilidad de reconocer a esos estados y de darles una voz y un voto del que ahora mismo carecen como entes propios. Se reunieron en varias ocasiones, llegaron a través de ese manifiesto fundacional a una serie de objetivos y en ello está que la Unión Europea aborde ese debate, aborde la posibilidad de plantear una directiva europea que obliga a los estados miembros a escuchar y a reconocer esas reivindicaciones y en eso es en lo que están los separatistas catalanes con la connivencia de momento de las propias instituciones de Bruselas que por lo que hemos visto hasta la fecha no han hecho demasiada pedagogía política para que se cumplan las órdenes de detención y entrega vigentes sobre este prófugo. Así es, ¿y cómo valoras María justamente esa suspensión del procedimiento de entrega por parte de la justicia italiana? Parece que es simplemente una excusa. Uy, yo aquí no muevo nada hasta que el Tribunal Europeo determine exactamente cómo está el tema. Nadie se quiere mojar, ¿no? Bueno, yo creo que es tan lío y se ha hecho tan poca acción política desde el gobierno español que hablaba a través de boca del propio Pedro Sánchez de que la justicia no podía ser revancha y de que había que preparar el terreno para los indultos que finalmente concedió el Ejecutivo, que hay muy pocas ganas de colaboración por parte de los colegas europeos del magistrado instructor en este caso, que es el que emite las euroórdenes y el que ha insistido hasta la saciedad. Además, hoy reforzado por el Tribunal Constitucional que ha dicho que efectivamente esas euroórdenes sobre Puigdemont siguen vigentes, que es el juez Pablo Llarena. La campaña de descrédito del separatismo contra el magistrado era algo esperado, lo que no se podía esperar o a lo mejor lo que no se podía desear por parte del gobierno de Pedro Sánchez es que se abandonase al magistrado instructor de la causa del procés en su labor de perseguir a aquellos que han cometido delitos muy graves, porque estamos hablando tanto de sedición como de malversación contra el Estado español. Y precisamente por eso, yo creo que por esa doble vertiente en la que la parte jurídica es muy compleja por los recursos que todavía están vigentes, que tú muy bien explicabas al comienzo, y además por esa faceta de omisión del propio Ejecutivo de Pedro Sánchez en la defensa de los intereses del Estado español y en el cumplimiento de esas órdenes europeas de detención y entrega, esas euroórdenes vigentes, pues que los tribunales de otros países lo que hacen es dar patada hacia adelante, espera a que se pronuncien las altas instancias europeas y, mientras tanto, y yo lo entiendo también, no complicarse demasiado la vida, sobre todo cuando están en juego, como todo parece indicar desde la defensa de Puigdemont y desde la propia abogacía del Estado, otra vergüenza al servicio del Gobierno, que esas euroórdenes quedaron suspendidas y que, por lo tanto, la detención y la entrega de Puigdemont sería violentar los derechos o la inmunidad de un parlamentario legítimamente ilegalmente elegido para representar los intereses de un grupo de ciudadanos europeos ante las instituciones europeas, en este caso, la Eurocámara. El caso es complejo y el caso es que, mientras todo lo que tiene que rodear a la defensa, insisto, que el Gobierno debería hacer del cumplimiento de la legalidad, del cumplimiento de las obligaciones constitucionales que tienen todos los representantes públicos, sean de la ideología que sean en nuestro país, pues no parece que tenga muchos visos de prosperar ninguna entrega ni de que ningún otro país miembro se complique demasiado con este tema. Pues no, no lo parece y lo que sí da la impresión es que este asunto va para largo. María Jamardo, periodista de Tribunales de El Debate, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, buenas noches. Un saludo, hasta luego. Ana, a este paso...